Buenas tardes señores, en el sol acá, aquí somos los viajitos de Paraguay. Arriba a bailar, a bailar, a bailar señores. Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. Yo quisiera hacerte más feliz, hoy, mañana y siempre hasta el fin. Mi corazón estalla por tu amor, y tú que crees que esto es muy normal, acostumbrado estás con todo amor. Que no lo ves, yo nunca he estado así, si de casualidad me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti. Y tú que vas, jugando a enamorar, todas las ilusiones vagabundas que se dejan al cantar. No verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional. Y tú te vas, jugando a enamorar, te enredas por las noches, entre historias que nunca tienen final. Te perderás, dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Él me besó, me acarició, hasta mi alma estremeció. No me acordé jamás de ti, en esta cama fui feliz. Hacía mucho, no sentía tanto fuego, que hasta creí que me quemaba todo el cuerpo. Y mi amor, me cuidó, muchas cosas me enseñó y yo me entregué. Y lo viví, lo que partí no conocí, ya no hay más nada de qué hablar. Esa venganza hizo el final, y por vergüenza creo que solo te irás. Con la misma moneda te va a quedar infeliz, ahora vas a saber lo que sí por ahí. Que se rían de ti, que se burlen de ti, y que te hagan las leñas con los dedos así. Con la misma moneda te va a quedar infeliz, ahora tienes la marca y me la debes a mí. Soy muy lastimada, como tú no lloras, pero vete ya es tarde, él me vas a buscar. Seguimos, seguimos, seguimos.